Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a costar. Ven, ven tú, ven a bailar, almozame grimo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a costar. Ven, ven tú, ven a bailar, almozame grimo pa' la Palma y Venezuela. Fiesta otra vez, el ghetto se prende, movimiento en la CD repartiendo los volantes. Ven acércate de lo malo, escápate, la música sonando, esto te hace bien. Libera tu mente, libera tu ser, bailando este ritmo lo trae la Candidre. Exploto como maremoto, prende el alboroto, reina de mi corazón, espérame un poco. Vente pa' la fiesta, te llamo mi princesa, aprieta tu braqueta, la gente está inquieta. Vengo a la Candidre, que nadie se me meta. Ahora sí, hay musa Candidre, ahora, yeah. Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a costar. Ven, ven tú, ven a bailar, almozame grimo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a gustar. Ven, ven tú, ven a bailar, hay musa en el ritmo pa' la Palma y Venezuela. Ay sí, sí, hay musa en el ritmo pa' la Palma y Venezuela, pa' la Candidre, sacando la mala vibra, traiendo la energía. Ay, musa, pa' la Candidre, moon fire, yeah. El ambiente calentito, acerca yo lo explico, pegadito, suavecito, vámonos pa' otro sitio. De abrazarte yo lo necesito, besarte, acariciarte, yeah. Sigamos el movimiento, saltando, así estoy, sin pena, sin preocupación. Son las diversiones, compresión, salvación para estar mejor. Te traje lo que me ño, quemando la confusión. Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a costar. Ven, ven tú, ven a bailar, almozame grimo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven tú, ven a bailar, junto a la Candidre, dentro que va a costar. Ven, ven tú, ven a bailar, almozame grimo pa' la Palma y Venezuela. Junto a la Candidre, bailando todos tanes, moviendo todo el mundo. Mira esto, así va, agarra a tu pareja, la invítala a danzar. Dale un besito, despacito, tira el oído. Tú eres mi princesa, que llenaste mi corazón. Me atrapaste con tu sol, entra en tus habitaciones. Tremendo momentón, recuerdo la habitación. Tú para mí, yo para ti. Y sigo entregando el mensaje donde estoy, caminando por el mundo, cantando. Así voy, junto a la Candidre, venimos todos hoy. Hay musa bombón, falla más, yeah. Ven, ven tú, ven a bailar. Hay musa en el ritmo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven tú, ven a bailar. Hay musa en el ritmo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven tú, ven a bailar. Junto a la Candidre, dentro que va a gustar. Ven, ven tú, ven a bailar. Hay musa en el ritmo pa' la Palma y Venezuela. Ven, ven que vengan a bailar junto a la Candidre. Hay musa, yeah, yeah. Para la gente de la discoteca. Hay musa trayendo toda la energy de Santiago de Chile. Yeah, yeah. Para la Palma y Venezuela. Yeah, yeah. Hay la Candidre poniendo todo el reggae. El dance con music. Moonfire again. I am Big Boop. High Woman DJ. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.